Seguimos adelante en la décima temporada de Meridiano 64. Como hablábamos recién en la presentación, vamos a hablar sobre la situación actual de la industria en la provincia de Córdoba, las obras que se están haciendo y qué medidas se están tomando por parte del gobierno para enfrentar esta pandemia. Recibimos al secretario de Industria, Fernando Civiles. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Gabriel. Qué gusto escucharte y un placer acompañarte en tu programa. Gracias, Fernando. Igualmente. Bueno, Fernando, comentanos brevemente cuál es la situación de la industria cordobesa y obviamente vas a tener cifras para arrojarnos. Bueno, la industria de Córdoba no está exenta de lo que está pasando en la industria a nivel país. Uno puede notar gran heterogeneidad. Lo interesante es que se van mostrando signos de recuperación. Esto medido en volumen de actividad y también en consumo de energía eléctrica, que es un indicador que se utiliza mucho para medir cómo está funcionando la actividad industrial. Nosotros, por la gran heterogeneidad que tiene la industria de Córdoba, hemos visto algunos sectores que, me atrevería a decirte, casi que no han parado. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, los sectores netamente vinculados con la agroindustria. Nosotros hemos lanzado un monitor de la actividad industrial donde semana a semana medimos la evolución de la actividad industrial y del empleo en distintos sectores de la industria de Córdoba. Uno puede ver ahí como, por ejemplo, la industria láctea en los últimos tres semanas del mes de agosto ha manifestado un indicador de un 20% arriba de los niveles de febrero de este año, vendría a ser niveles de prepandemia. La industria del maní, por ejemplo, que es una industria exportadora, también manifiesta volúmenes por encima de lo que estaba produciendo en febrero de este año. ¿Pero puede ser esto por una cuestión estacional, Fernando, o tiene que ver con una legítima recuperación? No, esto es desestacionalizado y con una recuperación que ha manifestado, bueno, por distintos factores. Algunos porque la industria alimenticia ha estado, digamos, bueno, enfocándose, por supuesto, en lo que la población continuó consumiendo. Lo mismo pasa cuando uno ve el equipamiento de insumos médicos, otro sector que ha tenido manifestaciones en términos positivos. Y después hay un sector muy importante para Córdoba que es el sector de maquinaria agrícola, que vendría a ser uno de los sectores privilegiados, que ha manifestado muy buenos indicadores, que no solamente está a niveles muy por arriba de prepandemia, sino que está en términos interanuales un 8% arriba de igual trimestre del año pasado. ¿En Córdoba se ensambla o se produce maquinaria agrícola? No, bueno, la maquinaria agrícola, particularmente en Córdoba, te diría que es un sector de una cadena de valor muy integrada por excelencia, a diferencia de lo que pasa en el sector automotriz, donde, por ejemplo, las terminales en distintos grados también ellos importan gran cantidad de materiales, de insumos. Pero bueno, eso es así en muchos lugares. No, pasa, pasa, digamos, por supuesto, digamos, en todas partes del mundo, porque hoy la industria está integrada a una cadena global de abastecimiento, pero en el caso particular de maquinaria agrícola, no solo que tiene una cadena muy integrada hacia aguas abajo, en segundo y tercer anillo de proveedores, sino particularmente que está muy inserta en el territorio, en el interior de la provincia de Córdoba, lo cual lo hace también un atractivo muy fuerte, porque ahí se vincula la actividad primaria con una actividad industrial que es muy potente y que, fíjate vos, como el campo no paró en esta pandemia, no estuvo en el marco de la cuarentena y la maquinaria agrícola, después de unas tres semanas de parate que estuvo de cuarentena, volvió a traccionar, como los indicadores muestran, de un sector virtuoso, que en Córdoba, el sector agroalimentario, maquinaria agrícola, pero la agroindustria también, carnes, lácteos, aceites, vegetales, contribuyen casi un 32% de nuestro producto geográfico y eso hace que Córdoba haya tenido, haya manifestado algunas características distintivas que el resto del país. Fernando, perdón, siempre se habla de la capacidad instalada, ¿qué porcentaje de la capacidad instalada se está utilizando verdaderamente en la industria cordobesa y qué porcentaje está ocioso? Bueno, eso varía mucho, Gabriel, y justamente iba también a comentarte esa gran heterogeneidad, arranqué por los sectores que están bien, pero también tengo que manifestarte que aquellos sectores que están más focalizados, por ejemplo, en el consumo interno, te podría nombrar los gráficos, el textil, el calzado, producto de, por supuesto, este impacto de la pandemia, están a volúmenes de un 40% o un 50%. ¿A media máquina? ¿Perdón? A media máquina, están trabajando a la mitad de la... Están a un 50%, lo que sí se va viendo en los últimos meses, una lenta recuperación y una tendencia creciente que nos pone de manifiesto a que ha habido ya una caída y ahora empieza una recuperación. Lo mismo nos pasa con el sector automotriz, que es otro sector muy importante dentro de la provincia de Córdoba, donde uno ve ya claramente, producto de cómo empezó a traccionar de nuevo la actividad de las terminales, se ha visto el incremento de valores de producción de Fiat o esta nueva inversión anunciada por Nissan que va a llevar junto con Alaskan a que Córdoba empiece a ser un jugador muy importante en camionetas o después de nueve meses que Ibeco volvió a producir. Eso está empezando a traccionar la cadena de valor que hoy te diría en el sector metalmecánico está un 60-65%, pero lo estamos viendo con perspectivas interesantes de crecimiento. A un tercio aproximadamente de los autos que se pronosticaban vender para el año pasado, vamos a cerrar con un mercado de unas 250.000 unidades, ¿proyectan a Alaskan para exportarla o para hacer hincapié en el mercado interno con la inversión? Es muy buena pregunta, Gabriel. Todos estos proyectos tienen un componente exportador, no es suficiente solo con mercado interno. Lo interesante es que Argentina se está convirtiendo en un polo de pick-up muy importante. Uno lo ve con la Hilux, con Toyota o con la marca de Volkswagen y estamos viendo cómo Córdoba... La Ranger de Ford. La Ranger de Ford, exactamente. Y cómo se está convirtiendo también Córdoba en un polo productor de pick-up. La Alaskan, si bien, por supuesto, Renault tiene una marca muy fuerte y proyecta tener, digamos, relativo suceso en el mercado interno, también está pesado para la exportación. Y si te... Bueno, también lo que pasa en la planta de San Isabel con la Nissan, uno puede ver que el 30% de las pick-up vendidas hasta el momento va a ver en el mercado interno y el 70% es del mercado de exportación, principalmente Brasil. Y lo que hemos conversado junto con el gobernador de la provincia de Córdoba, Esquiarete, el ministro Castelo, días pasados cuando nos anunciaron la nueva inversión de Nissan, es que justamente uno de los focos está puesto en el mercado de exportación para captar algún otro mercado principalmente de Latinoamérica. Fernando, ¿cuántas pymes, cuántas empresas quedan todavía sin tener una conexión al gas? Bueno, eso la verdad, Gabriel, es muy variable porque no todas las empresas necesitan conectarse al gas natural. Hay algunas otras, por ejemplo, que son electrointensivas y la necesidad de ellas está más por la energía eléctrica que por el gas. Pero sí, yo tengo que decir una cosa, nosotros tenemos mapeadas unas mil, mil cien industrias que estarían en condiciones de poder conectarse al gas natural dado la gran inversión que ha hecho la provincia de Córdoba en los gasoductos troncales durante los últimos cuatro años. Y acá, Gabriel, yo sí quiero detenerme porque siempre digo lo mismo, no hay mejor política industrial que una buena política de infraestructura que vaya justamente destinada al insumo básico que tiene o que necesita toda industria, gas natural o energía eléctrica. Y estamos viendo cómo ese gran número de industrias que semana a semana se van conectando al gas natural pueden tener un fluido mucho más noble y que incluso recuperan la inversión en menos de un año dotándola de un combustible mucho más estable, de menor costo, que sustituye cualquier otro combustible fósil y que hace mucho más competitiva la estructura de costo. Junto con el Ministerio de Servicios Públicos estamos trabajando todas las semanas para procurar conectar nuevas industrias a los gasoductos troncales y es una tarea que por supuesto todavía hay que seguir trabajándola porque quedan muchas industrias a las cuales hay que ayudarlas a acceder en términos de trámites y también estamos trabajando con el Banco de Córdoba una línea muy pero muy interesante de tasa negativa para que puedan también las industrias tener el financiamiento adecuado para poder hacer las obras correctas. ¿La tasa negativa respecto a la inflación? Respecto a la inflación. Fernando, nos quedan 60 segundos pero no quiero dejar de preguntarte sobre la situación impositiva y si se está dotando de alguna ayuda de algún descuento a la industria cordobesa. Bueno, desde el Gobierno de Córdoba hemos hecho varias acciones concretas una ha tenido que ver con líneas de financiamiento para el pago de salario la otra ha tenido que ver con para los grandes consumidores el descuento en términos de consumo de energía eléctrica para pagar el consumido y no sobre la potencia y alguna otra serie de beneficios que ha llevado a cabo el Gobierno de Córdoba principalmente para los sectores más castigados en el comercio en los servicios y en el turismo vinculado con algunas descuentas y algunas bonificaciones en materia digamos impositiva y tributaria lo que nosotros sí también estamos trabajando fuertemente y todas semanas permanentemente lo vamos haciendo son incorporar nuevas industrias a la ley de promoción industrial donde tiene también beneficios impositivos en ingresos brutos en inmobiliario y en impuestos a los sellos por 10 años a aquellas industrias que van haciendo inversiones mejoras en tecnología y otro tipo de desarrollos que también nos pone la verdad que muy orgullosos porque vemos que a pesar de las dificultades que estamos afrontando el motor económico el motor productivo industrial de provincia de Córdoba no para y la verdad que eso nos pone también muy pero muy comprometidos para acompañarlos permanentemente Fernando Civiles Secretario de Industria te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y lógicamente quedan las puertas abiertas como siempre gracias Gabriel un fuerte abrazo a vos a toda tu audiencia y a disposición igualmente hacemos una breve pausa quédese con nosotros que tras ella vamos a estar charlando con el biólogo Raúl Montenegro ya volvemos Raúl Montenegro Raúl Montenegro Gracias.